El primer carro de paletas Uno barato que ahorre mucha gasolina Porque lo más importante en un carro es que la inyección y la penicilina no le haga daño El carro que a mí me fascina es el Audi, pero ahorita tengo ese un Renault 4 Soy medio boletoso, yo me volví mucho a los famosos Tengo billetes y todavía soy feo, pero ajizoso Para evitarme el Transmilenio Principalmente es para eso que utilizo el carro Y para las niñas, porque a las chicas también les encanta montar Tuve una novia tan gasolinera que salió en la portada de la revista Motor Aprendí a manejar con una zorra, o sea no, pero una zorra de tracción animal En la época cuando era autorizada y cuando se podía hacer, aunque nos pusieron pico y placa Pero mi primera experiencia fue con una yegua Y las muchachas de la vereda Cuando jugaban pico de botella La penicilina A darme un pico con la botella Y en el colegio me la montaban Los profesores siempre me usaban Hola que tal amigos, este es un saludo de Próculo Rico y su grupo Chimbilá Para Carroya, el lugar donde puedes encontrar todos los carros Venga, visítenos Y si no se lleva un carro, por lo menos lo pilotea un ratico Y pórtense bien para que los quiebren de últimos ¡Gracias por ver el video!